Buenas noches. Me gustaría tratar temas con vosotros, temas así, de temas importantes, para darle un pozo cultural a esto, ¿no? Que no todo va a ser jiji, jaja. No, es que si no, no aprendemos. Nos vamos a la risa y ahí nos perdemos, ¿sabes? No, por ejemplo, el código da Vinci. Es un tema. ¿Habéis visto la película? No, ¿sí o no? ¿Y el libro? A la vete. A ver, yo no lo he leído, a ver, que yo no lo he leído, no voy a ir a la vez chulo, no lo he leído. Lo he ojeado. Empieza ahí y venga. Bien. Joder, que poco dibujo este esto, tronco. O sea, que te cuesta poner un sudoku en medio para ir, ¿me entiendes? Eso, para entretener, ¿no? Pero yo me quería enterar de la historia, porque yo quiero participar de esta cosa cultural, ¿no? Entonces giras el libro y lo que es mirando, ¿cómo se llama la película esta de Giscos que están ahí en la ducha, que es la... La sinosis del libro, ¿no? Y entonces yo, yo quería... No, yo veo ahí y digo, bueno, parece ser, te enteras un poco de la historia, que el libro este juega con la idea de que Jesucristo, lo más principal, lo que se recoge el pozo, es que Jesucristo tuvo familia. Que Jesucristo tuvo descendientes hasta nuestros días. Claro, la iglesia se ha mosqueado. No, es que el libro... No, pero es que el libro... No, pero... Digo, a ver qué pasa aquí, madre mía, la que estén liando para heredar una carpintería, tío. O sea, ¿no por qué? A ver. Que Jesucristo era buena gente, no te digo que no, pero de pasta iba flojo. Que esto no se cuenta, o sea, Jesucristo sale así, sabe, estas poses, pero nunca le ve, ay, 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 yo me saco, no. Que estaban los apóstoles repartiendo los panes y los peces y se miraban unos a otros diciendo, ¿esto quién lo paga, tronco? O sea, ¿esto qué es, macho? Aquí hay un derroche, pero ¿esto quién lo paga? Pero ¿esto qué es? Y juda, yo he cobrado... Cállate, juda, el favor. ¿Eh? No, ¿esto quién lo paga? Maestro, ¿esto quién lo paga? Y él, ¿eh? ¡Milagro! No, y la gente... ¡Milagro, milagro, milagro! Claro, el camarero detrás, oiga la cuenta. ¡Milagro, milagro! ¡Milagro! 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 No, pero esto, de verdad, la gente, lo de los milagros se lo cree mucho, ¿no? Y yo, dice la gente, ahora no hay milagros, sí hay milagros. Hay levitaciones. Yo he visto... Copperfield. David Copperfield. ¿Sabes quién te digo? El mago este. Sí, el que vuela. Copperfield. Vuelas. No, no, tú vuelas. Copperfield, aquí, vuelas. No, no, chst, vuelas. Y te vas de gira en avión. A ver. No. Copperfield, que no somos gilipollas, ¿me entiendes? O sea, si vuelas, vuelas. Yo no te digo que vayas detrás del avión con un mochuelo, diciendo que ya voy, espérame un momento. ¿Sabes? No, pero alguno dice, no, es que hay truco. No te jodas. Hay truco, claro que hay truco. Y lo voy a contar, lo voy a revelar por primera vez en un escenario. ¿Cómo vuela David Copperfield? ¿Por qué lo vas a decir? Para que se joda. Que este tío tiene la vida hecha ya. ¿Cómo vuela David Copperfield? Ponen el rec. Este tío se pone hasta arriba de fabada. No, alguno dirá, no, esto es muy escatalógico. Perdona, pero yo entré al camerino de Copperfield a saludarle, porque los artistas entre nosotros no hablamos, ¿no? Y, hello, Mr. Copperfield, how I know what's the... Lo que hablan los ingleses, ¿no? Claro, yo miré en la estantería de ahí del camerino y veo, litoral, litoral, digo... Pero la sospecha se confirma cuando tú al tío le ves volar. Fijaros en los gestos. El primer gesto que hace es suena una música y... Y el primer gesto es un gesto como de... Luego el tío está ahí... Y luego aterriza y te hace un gesto final como de... ¡Ey, ey, 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 ey! Como diciendo, patí. ¡Garro! ¡Topeci! No, no, pero por ejemplo, más milagrosa sí, por ejemplo, digamos, la curación milagrosa. La curación milagrosa existe. Yo veo por los teletindas nocturnos... La baba de caracón. ¿Sabéis que existe la baba de caracón, mujeres, no? Esto lo sabéis. Me han dicho que es para... Para rejuvenecer, ¿no? Perdonad una cosa. Yo es que pensé que era una crema retardante. A ver, tú lees. Crema, caracol, dices, pues venga... ¿Sí o no? A ver... No. Podéis reíros, pero he estado seis meses echándome ahí. La tengo joven, joven, ¿sabéis? No, no. Ya no oyes eso. ¡Ay, carrugadita! No, no, es de... No, pero, a ver, esto de la baba de caracol es que se ha hecho un negocio, es que están forrándose, tío, que es una industria, que habrá fábricas de baba de caracol, que no voy a ir a visitar, lo siento, no. Mira qué bonito. No. Habrá fábrica, habrá granjas de caracol, habrá pastores de caracoles. O sea, me imagino al tío diciendo... ¡Vamos! No, si el trabajo es tranquilo, pero... Venga. Ir a país un poquico, a ver si... Vamos a ver si, ¿eh? Eh... ¡Ahí va! Jefe, jefe, en el grupo va una babosa, ¿vale? No, pero, vamos a ver, ¿cómo se le saca la baba a un caracol? Porque esto no se habla. O sea, ¿cómo se le saca la baba? ¿Cómo se ordeña un caracol, tronco? Porque un caracol, señoras y señores, es hermafrodita. Tan pronto es hembra como tramponto es macho, ¿sabes lo que te digo? Yo estoy ordeñando a una hembra, ¿de acuerdo? Pero no me cambien, no me cambien. Aguanta ahí, ¿eh? A tu sexo. O sea, ¿cómo se le saca la baba a un caracol? ¿Qué te colocas? A metro y medio del caracol con una lechuga diciendo que la quiere y el caracol... O sea, recoge. Paco, Paco, recoge que el bicho está soltando, venga. Vamos, el siguiente caracol. El siguiente. Tráelos en la mano, coño. No, pero esto de verdad de los milagros, una de las cosas más milagrosas, por ejemplo, más sobrenatural del mundo, es mi madre. No ríais de mi madre. O sea, mi madre, mi madre sí que es algo sobrenatural. O sea, mi madre hace cosas asombrosas y yo siempre digo, el mayor milagro es mi madre. O sea, mi madre, mi madre echa unas broncas. Pero, ¿sabes estas broncas perfectamente estructuradas, guionizadas? O sea, que es que no se salta una coma, qué bien lo hace. O sea, vamos a ver, tú ves una mancha, tú que eres un simple mortal, que no eres mi madre. Tú ves una mancha al colega y que le dices, date ahí el qué, que tengo como un qué, vaya mierda, diálogo. Pero tu madre, mi madre, o sea, te ve una mancha, se le enciende un escáner interno de mamá que lo llevan ellas ya ahí, y tiene un guión perfectamente estructurado, perfectamente aprendido. Y dice, ya te has manchao. No, ya, te has manchao. ¿Y quién lo va a limpiar? La tonta, ¿verdad? Porque una es tonta, pero ni menos pensar, coja la puerta y me voy a ir y os quedáis, pero claro, se iba a comer la mierda. Perdóname, por el aplauso dedujo que es en todas las casas, lo mismo, tío. ¿Cómo puede ser todas las madres tienen el mismo guión? Yo creo, mi teoría es que cuando eres madre, tú sales del hospital con tu hijo, está contenta y te para un enfermero. Pero, espérese, yo en un momento, espérese, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Espérese, aprendase esto, a ver. La mierda. Hostia, qué bien, sí, esas tres frases de abajo, lo ves, te lo dije si me hubiera hecho caso. Esa también, ¿vale? No, pero, pero... Y ahora viene lo gordo, ¿qué hace un padre mientras la madre está echando esa bronca? Quiero que os fijéis en la cara del padre. Que es un perfecto aficionado. O sea, la madre está ahí... Y el padre está al lado, fijado en la cara, ¿eh? Está como... Que por dentro está diciendo, qué cabrona, qué bien lo hace. O sea, yo no voy a llegar a esto en la puta vida, ¿no? Qué profesional, o sea, ¿qué es lo máximo que hace un padre, tío, en una bronca? ¿Qué es lo máximo que hace? Sacar la cabeza por el fondo del pasillo y decir, y esto no es un hotel. Y ella colabora, ya está, suficiente. Señoras, señores, ¡hay milagros! ¡Hay milagros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!